Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión La niña está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le alegra el corazón Ya no necesita jugo de borojo Ya no necesita sopa de caracol Ni tampoco recechina Solo píldora de amor Ni tampoco recechina Solo píldora de amor Hay la píldora Píldora de amor Hay la píldora Que viene lo mejor Hay la píldora Píldora de amor Hay la píldora Que viene lo mejor Soy un viejito pero me siento cada día más animado Porque con el Viagra siempre mantengo El espíritu parao, el espíritu parao, el espíritu parao Yo me siento alegre y contento, lo demás es puro cuento Y le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios Por esta tembladera que a mí me pido Hay la píldora, píldora de amor Hay la píldora que viene lo mejor Hay la píldora, píldora de amor Hay la píldora que viene lo mejor No sabes que anoche hubo un trapeo Y esta es la píldora divina, descubierta en el desierto Que levanta al que está dormido Y despierta al que está muerto ¿Y qué te pareció el trapo de anoche? Rico, papi, rico El viejito está feliz con la píldora de amor El viejito está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión Cada vez que la toma se le sube la presión Ya no necesita jugo de borujo Ya no necesita sofá de caracol Ni tampoco resechina Solo píldora de amor Hay la píldora, píldora de amor Hay la píldora que viene lo mejor Hay la píldora, píldora de amor Hay la píldora que viene lo mejor Los dos, es verdad que esa píldora La es importante en el desierto Es verdad, es que la cosa está dura Está dura Y los oxidados ¡Ataquen! ¡Ataquen! Hay la píldora, píldora de amor ¡Ataquen!